Muy porque muy buenas bandas hermosas, ¿cómo están? Hoy vamos a estar jugando Anime Force, gente Anime Force, este juegardo de Roblox Donde yo ya estoy adentro Y donde estoy bastante picado Pero hoy van a ver algo increíble que me pasó Así que van a ver que este video va como En distintos tiempos, por ahí me van a ver con el pelo largo Por ahí me van a ver con el pelo corto Por ahí me van a ver vestido de una manera, por ahí me van a ver vestida de otra Porque pasaron cosas Rarísimas Pero muy tops, así que primero les voy a dar Un pantallazo rápido para este juego Gente, yo ya estoy bastante picado Porque he estado jugando bastante Pero primero les voy a mostrar Es un juego básicamente simulador Clicker, muy parecido a Anime Souls Si han jugado a Anime Souls, es un juego Muy muy al estilo, donde tenés Rebirths para hacer, donde tenés Upgrades para poder conseguir Y donde básicamente Se necesita juntar mucha energía Esta energía, cada click es Un poquito de energía, y con esta Energía vas a tener más damage, vas a tener Más poder, vas a poder pegar más fuerte ¿Cómo haces para pegar más fuerte? Y tenés todo este Este inventario acá a la izquierda Donde podés tener pets Estas pets te van a upgradear Cada pet puede tener su pasiva Se puede hacer shiny Pero bueno, ese es otro tema Y estas pets te van a potenciar tu energía Tu damage, tu drop Tu todo, todo te van a potenciar Luego tenés esta parte Donde tenés espadas Las espadas también Hay espadas que se dividen en energía Y otras que se dividen en damage Yo obviamente ahora estoy usando Una de energía Y después tenés las skins Que son muy importantes Que las vas consiguiendo Todo, tanto las pets Como las skins Se consiguen matando Bichos Después las espadas Los shards Todas estas cosas Se consiguen Matando Voces El juego está muy bueno Tiene muchos mapas Que ahora se los voy a mostrar Y el teleport free Está muy bueno Porque es este barquito Miren, te subís al barquito Y tenés todos estos mapas Actualmente el mapa número uno Es el de One Piece El Piece Island Después tenés el número dos Que es Clover Island El número tres Que es Hueco Island Clover es del anime de Asta De Black Clover Y después tenés Hueco Island Que es Bleach Acá tenés el mapa de Bleach Luego tenés el de Dragon Ball Que es el cuarto mapa El quinto Si no me equivoco Era Hunter El sexto Es Slayer El séptimo Es Titan Island Que este es de De Shingeki Y tenemos el último Que pusieron anoche Gente, porque hubo actualización Anoche Que es el de Soul Academy El de ¿Qué estoy diciendo? Sí El de Soul El de My Hero Academy El de My Hero Academy Que lo pusieron anoche Este lo pusieron anoche Un mapa nuevito Casi que todavía no he ido Pero bueno Por eso soy un pandita Porque el común es un panda Y logré conseguir La skin de este panda Que está bastante buena Y una skin que me da Un por nueve Así que está muy 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 piola Y bueno gente Es un juego que es muy divertido Se los recomiendo Para que lo jueguen Pero antes de eso Les quiero mostrar Algo que me pasó Que es muy loco Y esto que van a ver ahora Gente me pasó los otros días No me pasó ahora Me pasó ayer Me pasó ayer Ustedes están viendo En este momento Mi personaje es mucho más avanzado Tengo doble Grimorios Porque también están los Grimorios Los Grimorios son muy importantes En el mapa de Black Clover Se pueden tirar Grimorios Que son esos dos libritos Que tengo Y me potencian mucho Este es el nuevo mapa Que han puesto gente Y lo que van a ver ahora Es increíble No lo puedo creer Pero antes de mostrarles Lo que me pasó ayer Les quiero contar que Con FreshCut Gente pueden ganar Robuxitos Completamente gratis Como tienen que hacer Se descargan con el QR Que está allá Con el link en la descripción FreshCut en su celular Y esta es una página Como TikTok Es para ver videitos Solo que te recompensan Con diamantes Si cumplís las misiones Diarias de la página Que constan en seguir creadores Ver videos Te van dando misiones Todos los días Y vos con esos diamantes Podés canjearlos En la Diamond Shop De FreshCut Por tarjetitas de Robux O en su defecto Si no hay stock Como ahora Me los pueden donar A mí A esos diamantes A los que junten Siempre y cuando sea A partir de 200 diamantes Para arriba Me donan esos diamantes Y yo hago entrega Todos los martes Y los viernes Por el juego Please Donated Así que Si ustedes juntan Y quieren que les done yo Los Robux Donde van a ganar más Robux Incluso ayer estuvimos Haciendo el cálculo Y ganan más Robux Conmigo que con FreshCut Lo que tienen que hacer Es donarme los diamantes En el último video Ponerme su usuario de Roblox Y en Please Donate Poner un Game Pass Por el monto Por ejemplo Si donaron 200 por 100 Robux Se ponen un Game Pass Por 100 Robux Si donó Como Cruz Mati Que donó 3300 diamantes Él Que ya le entregue Le entregue ayer los Robux A él Le tuve que dar 1650 Robux Ok Tuvo que poner un Game Pass De 1650 Robux En el juego Please Donate El tutorial Lo tienen en un videito mío Gente Lo tienen en un videito mío Bueno banda Dicho esto Perdón por ese spamcito Vamos a ver Gente Lo que me pasó ayer Que es épico Los dejo con ese clip Y luego vuelvo Estoy metido En un servidor Donde está el developer De este juego Miren Tiene el simbolito De developer Gente Estoy acá Dentro de este server Me lo pasaron En el discord En la parte De creadores De contenido Y me acabo De meter Acá hay otro youtuber Que se ve Que no sé De dónde es Acabo de saludar Y no hay Absolutamente nadie Creo que me hicieron Entrar acá Porque si no me equivoco El creador Del juego De anime force Me va a regalar Todos los games Para gente Eso creo Eso creo Así que Vamos a ver Si eso funciona De esta manera Espero que así sea Tengo miedo gente Tengo miedo Pero estoy metido En un servidor Con un developer No me pasó Nunca Gente Todavía No habla nadie Acá en este servidor Acabo de hablar en el disco Yo voy a seguir jugando Me voy a meter En la cámara del tiempo Y voy a farmear Un poquito Aunque debería Debería Resetearme Debería meter un rever Porque a los 15T Me parece que tenía rever Y me pasé un poquito Estoy pegando Una locura Pero antes de hacer el rever Voy a juntar Un par de tropas comunes Del último mapa Ya que si las hago Shiny En esas tropas comunes Es un trucazo gente Si haces tropas comunes Shiny Te sale re barato En shards De shinies Y Y la verdad Que están muy buenas Las tropas comunes Shiny Son mejores que las secretas No shiny Obviamente Las secretas shiny Ni son las mejores Pero Pero son mejores Que las secretas comunes Entonces te conviene Hacer los comunes shiny Rápido Que están acá al costadito Miren acá hay tropas comunes Viva Y este arming Tengo que conseguir un montón Así que voy a aprovechar Que tengo mucho de PC En este momento Me voy a cambiar de espada Me voy a cambiar a espada De daño Y listo Ahí está Perfecto Y ahora nos quedamos pegando Un rato gente Uy gente Ahí contestó el developer Contestó el developer Dice que si Le pregunté si podía grabar Por las dudas Ya veo que me decía Que no podía grabar Y me acaba de contestar A ver que me dijo Me dijo Te voy a dar A los games ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me irá a dar games Pa' gente? A ver I watch I watch your stream Congratulations ¿Cómo? A ver Vamos a ver gente Esto ¿Qué está diciendo? Queda a decir Que ven mis streams I watch your streams Congratulations Bueno amigos Les voy a contestar Muchís Muchas gracias El juego Es excelente Bueno gente Le vamos a decir algo bueno También ¿no? Es que la verdad A mí me vició mal Este juego Bueno gente Ahí está Ahí nos tiramos Un par de flores Con el developer No lo puedo creer Es la primera vez Que un owner me habla Bueno The Boss The Boss también nos habló Y nos sigue Y está suscrito al canal Segundo owner Suscrito a un canal Segundo owner Suscrito al canal Voy por todo Roblox Ahora voy por el owner De Roblox Amigos no me importa nada A mí Gente me dio Todos los game pass Amigos Me dio todos los game pass Tengo owner Del fast click Tengo energy Tengo exp Tengo por dos de coin Tengo teleport Tengo magnet Tengo bip Tengo todos los game pass Guacho Que locura Amigos nos dio Todos los game pass De un segundo Le voy a poner Que muchísimas gracias Le vamos a poner Que muchísimas gracias Un capo Bueno listo gente Ahí le agradecimos Al maestro No lo puedo creer Es la primera vez Que en un juego De Roblox Un developer Me regala Absolutamente Todos los game pass Es la primera vez Que me pasa Así que chocho Con anime force Gente no me tuve Que gastar casi Roblox Yo me había comprado Encima Yo tenía comprado El Ahora me quiero morir Que me gasté En el En cual me había Ah no recuerdo Cual me había comprado Ahora Pero creo que tenía El por dos de energy El por dos de coins Y tenía El por dos de golden tickets Eso era todo lo que tenía Me dio hasta el super look Y no lo puedo creer Estoy muy 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 feliz Me voy a despedir Y nos vamos para Nuestro servidor Gente Bueno banda Lo único que toca ahora Es ahorrar Ahorrar por muchos Armin Voy a juntar Muchísimos Armin Me voy a dejar FK acá un ratito Y vamos a ver Si bueno Si los game pass De look Hacen sus cositas Y bueno No sé si el look El look bien Para que será Porque acá no hay Tiras en tienda Supongo que es para Que te salgan más rápido Las Las monturas Y los personajes Y supongo que también Te debe ayudar En el drop De cosas que te tiran Los bosses Pero bueno No lo sé Ahora lo vamos a experimentar Pero cuestión que tenemos Absolutamente todos los lookies Bueno banda Así fue que me regaló Todos los game pass El developer De De anime force La verdad No lo podía creer Ahora ya no utilizo Más el barquito Ahora puedo teletransportarme Así directamente Y bueno gente Estoy muy picado Estoy muy feliz Tengo para hacer Tirada de grimori Creo A ver A ver si tengo para cerrar El videito con unas tiradas Uy tengo 466 tiradas Tengo que conseguir más grimori Gente Urgentemente Tengo que conseguir mejor grimorio Y bueno Voy a ver que me sale Las tiradas son muy lentas Así que me voy a poner A tirar acá un ratito Hoy no va a haber directo Hoy miércoles gente Porque voy a descansar Hoy me voy a descansar Ya que mañana jueves Tengo que empezar a farmear Para la actualización De anime fighter Así que hoy en Mara Vlogs No van a tener directito Pero bueno Ya voy a ver si Les dejo algún video O algo en Mara Vlogs Capaz que me pongo a grabar Ahora la siesta Y bueno bandita Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo No se olviden de suscribirse Y dejar un buen like Adiós Paz Paz No se olviden de suscribirse